La Corte Nacional de Justicia ordenó que Daniel Mendoza entre al Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y otros participantes. Así lo pidió la Fiscal General del Estado Diana Salazar y Marcos Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia, lo aprobó el pasado sábado. La Fiscalía no ha confirmado hasta el momento si ha establecido un acuerdo de cooperación con el procesado por irregularidades en la adjudicación del contrato en 2019 para la construcción del Hospital de Pedernales. La decisión de la Corte fue analizada por el abogado Manavita Marcial Alcíbar, quien explica la finalidad de esta medida. Para el jurista José Chica, el pedido de la Fiscalía es acertado, teniendo en cuenta el avance de las investigaciones. que se lo proteja y efectivamente ese derecho está contemplado en la ley. No es que tiene un beneficio que se le quiere dar o qué sé yo. Esto es como resultado de las declaraciones o de las versiones que ha rendido ante la Fiscalía y que arrojan otros elementos de convicción para que sean procesados e imputados otros ciudadanos, como efectivamente ha ocurrido en el presente caso, toda vez que la noticia es pública y notoria. El exasambleísta Manavita fue detenido el pasado 5 de junio en Puerto Viejo por el delito de delincuencia organizada.